¿Cómo te cambia la vida? ¿Cómo sigues en la sociedad después de haber sufrido una catástrofe como esta? Su crisis es que a él no le afecta mucho, ve que todos los del túnel están cambiando, están queriendo ser mejor persona, claro, hasta el punto de morir, pues yo ahora voy a ser mejor persona, voy a querer más a mis padres, voy a dejar de beber, el otro, y él está igual, a él no le afecta nada, y esto a la larga sí que le va a afectar mucho porque ve que le excluyen un poco del grupo. Habla un poco de esta crisis la de Toni. ¿Cómo crees que actuarías en una situación así en la vida real? Pues no lo sé, un poco como Toni al principio, porque él lo que hace es hacer chistes todo el rato, el tío es un tío muy cachondo en el túnel, que luego esto le va a pasar factura, pero yo creo que intentaría a veces quitar hierro, cuando estás en situaciones así dramáticas el humor a veces viene muy bien. ¿Un poco como eres tú en la vida real o no? Pues un poco, un poco. Gracias. Vale, gracias. 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 Gracias.